Si naciste en este año tienes que recordar estas cosas. Con cosas tan sencillas nos emocionábamos. Y algunas hasta bastantes económicas para pasar horas y horas y horas de pura diversión. Cosas de esas casi no se ven hoy en día, ya que los niños de ahora solo juegan puros videojuegos o solo ven vídeos en sus dispositivos móviles. Comprar cualquier chucherías que tuvieran algún premio o regalo era lo mejor que te podía pasar y más cuando traía premio doble. Si llegaste a tener una de esos déjalo en los comentarios para ver quién tiene los mismos gustos que tú. Algunos fueron afortunados de tenerlo todo pero los que no hoy en día que ya pueden ya no existen estos productos en el mercado. Deja en los comentarios el año en el que naciste para ver con quién concuerdas y cuál año gana. La mayoría de estas cosas las vendían afuera de mi primaria. Desconozco si también en las secundarias o preparatorias también las vendían, ya que son grados muy diferentes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el último detalle de cada producto que se mostró en este video.